Gustave y ve Que bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él La palabra del Señor es sincera Y todas sus acciones son leales Él ama la justicia y el derecho Y de su amor está llena la tierra Gustave y ve Que bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él Gustave y ve, que bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él El Señor es fiel a sus palabras Bondadoso en todas sus acciones Cerca está de aquellos que lo invocan Y lo buscan de todo corazón Gustave y ve, que bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él Gustave y ve, que bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él Gustave y ve, que bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él